Bienvenidos, bienvenidos, mi gente bonita de aquí de la Asamblea del Arte, la gente de San Juan Colorado de la Pinochetura de Don Luis el compadito el aplauso que sea para todos ustedes fuertes los aplausos ya ya leo, compadito, el ritmo dice hermano ahora sí mi gente bonita ahorita los invitamos a la mesa a bailar con este bonito tema a lo que tenemos en el repartorio musical se llama Rosemilla y dice más o menos de esa manera, compadre y arriba de mujeres y arriba de los hombres dice a la verdad que venga y arriba de los hombres acá la gente de que se va por el álbum a los otros ¡Vamos! y la gente de Pinochetura de Don Luis ¡Abríenle! Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, soy de Acapulco Guerrero De donde se encuentra, de donde se encuentra, de donde se encuentra la mujercita que más quiero Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, soy de Acapulco Guerrero De donde se encuentra, de donde se encuentra, de donde se encuentra la mujercita que más quiero Ella es muy bonita, ella es muy sincera, de que también es buena Ella es muy bonita, ella es muy sincera, de que también es buena Y arriba, la broquera compadre Y arriba, la broquera compadre Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, su cara está muy lejos Un niño pequeño, un niño pequeño, un niño pequeño está siempre de lo recuerdo Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, su cara está muy lejos Un niño pequeño, un niño pequeño, un niño pequeño, siempre lo recuerdo ¡Calla de bonita! ¡Mambo de fea! ¡Mendo fea! ¡Mendo fea! ¡Mendo bonita! ¡Mendo fea! ¡Mendo fea! ¡Mendo fea! ¡Ay! ¡Ey! ¡Dos, dos, dos! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Y otra! ¡Y arriba la mujer! ¡Solvena! ¡Ay, o no hay! ¡Ay, o no hay! ¡Ay, o no es bonita! ¡Mendo fea! ¡Mendo fea! ¡Mendo fea! ¡Ay, o no es bonita! ¡Mendo fea! ¡Pero es mi sera! ¡Y en Venezuela! Oye, mi negro, ¿qué pasa? Más rechón, papi. Y otra vez. Y arriba la mujer es Chimona. Y arriba el saborcito costeño de mi compadre Marcelino Mejía. ¡Chale! ¡Paste! ¡Dol! ¡Sup, su, su, su! ¡Rip! ¡Vaya, vaya, mujer! ¡Ea! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se cansaron! ¡Logera Chache! ¡Directamente de pinote con la tienda de Guajajá! ¡El máster! ¡Alexis! ¡Santajé! ¡Maldito! ¡Santajé! ¡Illas en casero! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos gozando! ¡Misa, esa, 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 esa! ¡Se perdió la fiesta! ¡Se perdió la fiesta! ¡Se perdió la fiesta! ¡Se perdió la fiesta! Allá para las mujeres chingonas, hombre, en esta bellísima tarde noche, por supuesto. Recuerden que se vale hombre con hombre, mujer con mujer. En chiste de bailar, compadre, rápidamente le ponemos otro de vida especialmente. Allá para todas las mujeres chingonas, bailadoras, en esta bellísima tarde noche. Y dice más o menos, de esa manera. Y dice más o menos, de esa manera. ¡Se llama Norberta! No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. Buenapa, no me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. No me creen como se fue aquí en el Buenapa, se las voy a presentar, a tener los dos y llegar. que no shark se han presentado, a tener los dos y llegar. Que no hay la mejor lugar para con la P. T. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 Me la castigaría, señor, buena guacharaca ¿Cómo no la castigaría? Sí, señor, buena guacharaca ¿Cómo no la castigaría? Sí, señor, buena guacharaca ¿Cómo no la castigaría? Sí, señor, buena guacharaca ¡Ay! Suave, dale Suave, dale Suave, dale ¡Eh! Y otra ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 Ese niño me gira, el peritito, politito, Sanfero, Miguelano, y así se va, ese tacto, con la red, se va a dar el hino, Alexis Armaje, y arriba las mujeres chingonas, ¿dónde están las mujeres chingonas? Una palpa arriba, una palpa arriba, una palpa arriba, una palpa arriba, y que sigan la pesta, seguimos volgando, seguimos pasando, moviendo cadera, moviendo cintura, moviendo cadera, cintura, 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 ¡derriba las mujeres! A ver, a ver, a ver, no hay mujeres compadre chicos, a ver compadre, vamos a checar a las mujeres chingonas, a ver, Mujeres, a ver, mujeres, a ver, eso compadre, a ver los hombres, los hombres que no chiflen es que la tienen chiquitita compadre, la boca, la boca, la boca compadre, ¿El teclado cómo? Ay compadre, a ver dónde están las hombres chingonas, el chiflido de los hombres, ahí está compadre, sale compadre, nos tenemos de 5 y menos de 10, y dice, y dice, ¡Hermano Mejía! ¡Suéltalo! ¡Nombre, Isabelita! ¡Nombre, amor! ¡Nombre! Tengo una novia, una novia muy bonita, Tengo una novia, que de su nombre se llama Isabelita, y yo la quiero, la quiero de verdad, y a mí me gusta su forma de bailar, y yo la quiero, la quiero de verdad, y a mí me gusta su forma de bailar. ¡Nombre, amor! ¡Nombre, amor! ¡Nombre, amor! ¡Nombre, amor! Claro, y de su nombre se llama Isabelita Que el mundo no da un mundo de amor bonita Y de su nombre se llama Isabelita A mí me gusta, su forma de bailar Yo la quiero, yo la quiero mucho más A mí me gusta, su forma de bailar Yo la quiero, yo la quiero mucho más Y otra Y otra Yo la quiero, yo la quiero Las mujeres que regresaron con su ex compadre 3, 2, 3, 2, 3 Ya, alto Y moviendo caderas, moviendo cinturas, moviendo cinturas, moviendo cinturas Y finalmente chico, mi negro es precioso Y se metió la fiesta ¿Dónde están esas mujeres de chingones? A ver, con las palmas arriba Una palmas arriba Una palmas arriba Una palmas arriba Una palmas arriba Hay mujeres compadres Y el grito de la mujer es chingona No se escuchó nada Otra vez chicos Mujeres Agua Hay mujeres presentes En esta bellísima noche Móneme compadres Qué rico papi Estamos perdidas Eso dice El grito de la chingona Ahora sí Vamos a la pista papi